A bailar, raza, los ríos, señor Vamos a bailar, vamos a bailar, con cariño Ese compa, lo siento Claro que sí, compadre, vamos a invitar a esa raza Esa raza que está por ahí, compadre, que está sentada Que se venga a la pista Que se venga a la pista, todo el mundo a la pista Todo el mundo a la pista, porque Vamos a tocar por ahí un poco, unas 4 o 5 chilenitas Para que nos diga el ambiente en esta noche Claro que sí, el saludo de ahí para la raza de cuatecas altas, compadre Saca la esposa por ahí, saca la amiga Queremos ver pistas llenas esta noche Claro que sí, compadre Saca Dice A bailar Ándese, carnal, ándese 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 Tú ya tienes tu carrito, pero yo no tengo nada Recuerda que te consejo que no manejes borracho Porque te puede pasar lo que le pasa a Martín Porque te puede pasar lo que le pasa a Martín Por manejar borrachito, que le volteó su carrito Por manejar borrachito, que le volteó su carrito Se llama el carrito Se llama el carrito El borrachito Tú ya tienes tu carrito Tú ya tienes tu carrito, pero yo no tengo nada Tú ya tienes tu carrito, pero yo no tengo nada Recuerda que te consejo que no manejes borracho Recuerda que te consejo que no manejes borracho Porque te pasa lo que le pasa a Juanito Porque te puede pasar lo que le pasa a Juanito Por manejar borrachito, él le volteó su carrito Por manejar borrachito, él le volteó su carrito Que se vea la bailadera con Juana Tú ya tienes tu carrito, pero yo no tengo nada Tú ya tienes tu carrito, pero yo no tengo nada Recuerda que te aconsejo que no manejes borrachito Recuerda que te aconsejo que no manejes borrachito Porque te puedes pasar lo que le pasó a Juanito Porque te puedes pasar lo que le pasó a Juanito Por manejar borrachito, le quitaron su carrito Por manejar borrachito, le quitaron su carrito ¿No hay que manejar borrachito? Sí señor Sigue, 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 sigue compadre Se llama Mi Negrita, Mi Negrita Pachanguera compadre Sigue el ambiente en esta noche Sigue bailando y gozando porque esto Mi Negrita Pachanguera compadre Mi Negrita Pachanguera compadre Vente vamos a bailar Este ritmo cumbeamé Que la vamos a gozar Mi Negrita Pachanguera Vente vamos a bailar Este ritmo cumbeamé Que la vamos a gozar Vente vamos a gozar Vente vamos a bailar Este ritmo cumbeamé Que la vamos a gozar Vente vamos a bailar Este ritmo cumbeamé Que la vamos a gozar Vente vamos a gozar Si se étape Que la vamos a gozar Que la vamos a gozar Y se va a gozar Esta cosa mi Negrita Cuando se pone a bailar Le agarro su cinturita y le empiezo a acariciar Esta rosa, mi negrita, cuando se pone a bailar Le agarro su cinturita y le empiezo a acariciar Vente, vente, mi negrita, vente, vamos a bailar Este rimo, mi amén, te la vamos a gozar Vente, vente, mi negrita, vente, vamos a bailar Este rimo, mi amén, te la vamos a gozar Le agarro su cinturita y le empiezo a acariciar Este rimo, mi negrita, cuando se pone a bailar Le agarro su cinturita y le empiezo a acariciar Vente, vente, mi negrita, vente, vamos a bailar Este rimo, mi amén, te la vamos a gozar Vente, vente, mi negrita, vente, vente, vamos a bailar Este rimo, mi amén, te la vamos a gozar A ver compadre, como anda la raza esta noche Veremos a escuchar el grito de los hombres A ver el grito de los hombres, no se escucha Esa u de las mujeres Esa u de las mujeres Arriba las mujeres Híjole, aquí se le espera A ver compadre, vamos a ver Como la baila Vamos a ver que baila Marrecio Si los hombres o las mujeres de esta noche A ver vienen mujeres Queremos que acaben la chacla esta noche Acaben la bota o el camicón Lo que traigan puesto Dale Mujeres a la una Mujeres a las dos Solo mujeres Queremos solo mujeres en la pista bailando Que brinquen, que salten Que se vea la pulvadera O que se oye la bota A ver compadre Y mujeres A las tres A ver compadre Eso, eso, eso Eso Qué bárbaras Ahora vienen los hombres Si no puede bailar Hay que aventar el sombrero Para arriba compadre Dale O la gorra Vamos a enseñarles a las mujeres Cómo se baila esta noche Hombres a la una Si no puede bailar Brinquen compadre Dale Hombres A las dos Y hombres A las tres Se bailan los hombres Eso, eso, eso compadre Brinquen, brinquen Eso, eso Eso Llega como él y se llama Siga bailando en esta noche Viene para ustedes ¿Será que sigue el ambiente? ¡Viene para usted! Gracias por ver el video.